La Secretaría de las Mujeres trabaja permanentemente para atender y evitar el trabajo infantil a través de sensibilizaciones y capacitaciones a la población en general y funcionarios públicos para promover los derechos de la infancia. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, este 12 de junio, Perla Martínez, titular de la CEMUJER, dijo que uno de los objetivos de la dependencia es atender la violencia contra las mujeres y niñas, pues estas últimas son las más afectadas. Entre las acciones, refirió el desarrollo de los dos seminarios sobre derechos humanos en el abordaje integral del trabajo infantil, dirigida a personal de 15 dependencias que pertenecen al Consejo Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. De igual manera, realizó casi una treintena de talleres de prevención a la violencia desde la familia y a la promoción de los derechos de la infancia a padres, madres, hijas e hijos, impartidos en diversas escuelas y municipios. A través de su departamento de capacitación, la CEMUJER ha desarrollado programas especiales de radio, con el objetivo de difundir los derechos de infancia y prevenir la violencia de que pueden ser víctimas. El trabajo infantil se considera cuando un menor de edad desarrolla actividades para conseguir dinero para él o su familia, lo que tiene como consecuencia la obstaculización de su desarrollo físico, mental y social. Otra de las repercusiones nocivas para la niñez que elabora es la interrupción en su escolaridad, ya que les priva de la asistencia regular a clases, propicia el abandono prematuro de la escuela por la combinación de estudio y un trabajo pesado. La Organización Internacional del Trabajo proporciona datos que indican que los lugares donde mayormente se ubica la mano de obra infantil son África, Asia y América Latina. También se estima que más de la mitad de la infancia está involucrada en lo que se consideran las peores formas de explotación, como la esclavitud, venta y trata de niñez, servidumbre por deudas y trabajo forzoso. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo afirma en el Módulo de Trabajo Infantil que México tiene registro de más de 3 millones de niñas y niños menores de 14 años empleados en centros de trabajo familiar o patronal. Los niños que trabajan lo hacen en el campo con un 29.6%, en comercios 26.6% y en el sector de servicios con 23.8%, mientras que en el sector de la industria manufacturera lo hace el 12.9%. Finalmente, Perla Martínez dio a conocer que según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, se estima que en Zacatecas hay 50.906 menores de edad que trabajan. México Explorer La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo afirma en el Módulo de Trabajo Infantil.